Yo mando los videos a mi comunidad porque también acá cuando unos van a la derecha, los otros van a la izquierda. Y en comunidad somos iguales. Cuando uno sube, en otro baja. Estamos todos bien coordinados. Pero felices, pero felices. Que nos llamen descoordinados, pero felices. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, llevamos dos cimientos, ¿verdad? Y vamos a terminar ahora con estos dos que faltan y ya hacer un momento fuerte de oración. Así que, primer cimiento era el amor, ¿verdad? Segundo, el perdón. Así que, decímelo y yo te lo digo. Acordate que me tenés que amar y perdonar siempre. ¿Sí? Acordate, no te olvides. Porque si no, después, ¿viste? No te hagas el... ¿Quién se compromete? A ver, ¿quién se compromete a intentarlo, por lo menos? A ver, levante la mano. Dice Santa Teresa que de buenas intenciones está empedrado al infierno. Tenemos que decidir hacerlo, ¿sí o no? Hay que decidir, aunque cueste el Señor. Bueno, yo lo voy a decidir cada día. Es una decisión. Amar es una decisión. No es un sentimiento. Es una decisión. Perdonar también, ¿qué es? Una decisión. No se sitúa en el área de los sentimientos ni nada de eso, sino de las decisiones. Si llega a ser por sentimiento, hoy te amo y mañana, ¿qué? Te amo a dar una paliza, mirá. Hoy te perdono y mañana te... Porque es así, los sentimientos van y vienen. Por eso, en las cosas de Dios siempre son decisiones. ¿Sí? Así que vamos a leer una vez más la parábola. La parte esta que dice... ¿Qué dice en el versículo de Mateo? Sí, Mateo 7, 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente lo que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y esto nos invita a qué? A la obediencia. A todos nos cuesta obedecer, ¿no? A todos nos cuesta obedecer. Entonces, pero en esto de querer construir nuestra casa en la roca, nos toca obedecer. Y nos toca obedecer al Maestro, justamente. Nos encanta, decíamos a lo primero, vivir a nuestra manera, ¿o no? Pero al creyente le toca vivir a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es justamente esto que estamos hablando. A la manera de Dios es amar, aunque me cueste, ¿sí? Aunque me duela, aunque me haga llorar, porque el verdadero amor duele, duele de verdad. ¿A cuántas madres le duelen sus hijos, sí o no? ¿A cuántos hijos nos duelen los padres, sí? ¿A cuántos hermanos nos duelen nuestros hermanos? Claro que sí. El amor verdadero duele. A veces nos duele un hermano del grupo oración, ¿sí? Porque lo amamos, porque sabemos que está sufriendo, que de repente se va. Yo sufro cuando se va alguien de nuestro grupo oración, ¿no? Es como si me sacaran, no sé, como algo, ¿no? De adentro, estos hermanos que de repente se enojan y se van. Yo sé que acá no pasa, ¿verdad, en Chile? Pero esto de que en una discusión nomás ya se enojaron después de 20 años de camino. Entonces yo digo, Dios mío, no. Y bueno, pero nosotros tenemos la tarea de ir a buscarlo, porque te tiene que doler que un hermano se vaya. Ahí te das cuenta que todavía no tuvo la experiencia esa. Que no ha tenido el encuentro, perdón, con el Señor. Que ha tenido experiencias de Dios, pero no el encuentro. Porque la persona que tiene el encuentro personal con Jesucristo no se va más. Esa no se va más, ¿sí? Ese es el que permanece, venga lo que venga, pase lo que pase, llorando, como sea. Pero está ahí, ¿sí? Ahora hay muchas personas que tienen experiencias lindas del Señor, que lo quieren al Señor, claro que sí. Que trabajan para el Señor, pero no han tenido, ¿qué? Su encuentro con el Señor. Que es muy distinto, ¿verdad? Y creer en Dios cree cualquiera, ¿no? Cualquiera cree en Dios. El diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Entonces no se trata solamente de creer, sino que se trata de tener un encuentro con Él. Ese encuentro que te cambia tu historia. Jesucristo vino a cambiar la historia, ¿o no? En un antes y en un después. No fue un hombre cualquiera. Y tampoco puede ser un hombre cualquiera en nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestra propia historia también en un antes y en un después. Entonces, ojalá también, cada retiro para mí es como un seguir marcando mi historia, ¿no? Es decir, después de un retiro también hay un antes y un después. Uno no puede quedarse con todo en un retiro, porque eso es mentira, ¿no? Uno se queda con algo. Algo, ¿no? Pero por eso hay que estar atento, porque capaz que ese algo que Dios quiere mostrar, a veces uno, ¿no? Por distraerse, se lo pierde, ¿no? Entonces después llega a la casa y le preguntan, ¿cómo estuvo el retiro? Bien. Lindo, hermoso, 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 ¿verdad? Y eso es porque no estuvo ahí, ¿no? Pues se perdió en el momento. Así que bueno, los otros dos cimientos, el que sigue. Te invito a que te abraces así. Fuerte, abrazate, vamos. Hacete un mimo. Bien. El tercer cimiento es el sentido de protección. Cuidar la casa, ¿no? Cuidar la casa. Y ahora te invito a que abra las manos así. Y dale un abrazo al diablo y decirle, cuidame. 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 Cuidame, hermano. Ayudame a cuidarme. Cuidame. Eso. Cuidame. Porque muchas veces crecemos en las arenas de la desprotección. ¿Sí o no? En las arenas de la casa crece como desprotegida. ¿No? Desprotegida de un montón de cosas. Y una de las formas para mí de desproteger la casa, la más común. De desproteger una casa, ¿cuál será? Olvidar. Odiar, ¿eh? Olvidar. El abandono, abandonar la casa, ¿qué más? Chismear. Chismear. Desproteger la casa, ¿no? Uno la desprotege cuando la deje, ¿sabe qué? Llenarla de miedos. No llenarla de miedos. Los miedos son tremendos. ¿Qué hace el miedo? Tres cosas fundamentales. Paraliza, anula y enferma. ¿Vamos a decir qué hace el miedo? Paraliza, anula y enferma. ¿Y cuántos miedos, sí, venimos cargando? Porque todos tenemos miedo a algo, ¿eh? Algún miedito le tenemos a algo, ¿sí? Entonces, y justamente la primera vez Juan nos enseña que el miedo es un sentimiento que no viene de Dios. ¿Sí? Juan 4, ¿sí? Cuando nos habla del amor. Ahí nos dice justamente que el amor supera el miedo. Es más fuerte que el temor, ¿sí? Y que el que tiene miedo es porque todavía no ha llegado a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, porque, a ver, yo veo esto, el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de gente que le tiene miedo a morirse, ¿no? Yo, ¿por qué, por ejemplo? Si conoces a Dios, por la muerte, ¿por qué le tiene miedo? No sé. Bueno, pero no importa también que lo digas. Uno, no sé, pero todo, cada uno le tiene miedo a algo, ¿verdad? Para la mayoría tenemos como ese miedo, pero ¿por qué ese miedo? Porque si, ah, ese día, Dios mío, ¿qué me va a pasar, no? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a terminar? ¿Hice bien las cosas? ¿No las hice? Bueno. Pero, más allá de eso, el que tiene, a ver, el que sabe dónde va, no tiene miedo de morir. Amén. El que sabe dónde va, no tiene miedo de morir. Pero, bueno, existe ese miedo adentro, en muchos, ¿no? El miedo a la oscuridad, cuánta gente, ¿no? El miedo a quedarse solo, ¿no? El miedo a amar, a dejarse amar, ¿no? El miedo a, no sé, a leer en público, ¿sí? A hablar en público. Yo, mire, yo soy un convencido que esto que estoy haciendo es obra del Señor, y los que me conocen también lo saben. ¿Saben por qué? Porque a mí me costaba incluso hasta decir mi nombre en público. Era incapaz de hablar en público. Incapaz, ¿sí? Es más, cuando empezamos con Gabriel, yo no hablaba, yo cantaba, ¿sí? Y ese era mi refugio perfecto, la guitarra, la música, ¿verdad? Entonces, claro, como lo hacía bastante bien, qué sé yo, no sé, entonces, bueno, yo canto, ¿verdad? A mí no me pidan otra cosa, ¿no? Yo canto, pero el Señor vio que cuando llama, llama, insiste, 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 insiste. Pero yo tenía miedo, ¿no? De enfrentarme a la gente, de hablar, o sea, ¿y yo qué voy a decir? Vieron con esto también, ¿y qué voy a decir? Y esos silencios que de repente quedan, y no, 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 no. Y Gabriel predicaba, yo cantaba, después empecé a alargarme de a poquito, Gabriel predicaba, yo cantaba y orábamos juntos, ¿sí? Y después ya empecé a alargarme, a dar mi testimonio. Como yo no quería hablar, 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 el Señor me mandó a Colombia, ¿sí? A una radio, justamente, donde tenía que hablar todo el día. Me mandó una radio católica, ¿no? A la radio católica, a Yeshua. Entonces fui a estudiar Biblia allá y me pusieron a trabajar en la radio. Entonces me dieron un programa de una hora solo. Hay que llenar una hora, ¿no? Hay que llenar una hora. Yo lo primero ponía como siete canciones en el programa. Como para ir a escapar hasta que al final, es como todo. El Señor te va enfrentando a tus miedos, ¿verdad? Y es uno el que toma la decisión de seguir encerrado o salir. Uno tiene que dar el paso, y cuando uno da el paso, el Señor da qué? La gracia. Pero muchas veces, por miedo, ¿cuántas cosas no hacemos? ¿Cuántas cosas no hiciste por miedo? Por ejemplo, el miedo al que día. ¿Sí o no? ¿Cuánto hace que no te reís a carcajadas por miedo? ¿Qué pasa? Que te traten de loca, de loco. ¿Sí? Estás loca. ¿De qué se ríe? ¿Sí? Lo único que faltaba. Pero es verdad. ¿Cuántas veces nos impedimos, no? Nos anulamos, ¿sí? Por miedo a que... No, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? No, de pasar el ridículo, ¿sí? ¿Cuánto hace que no pasase el ridículo? Por miedo a pasar el ridículo, justamente. Entonces, uno por miedo va encerrándose, bloqueándose, ¿no? Y no permitiéndose un montón de cosas en la vida, ¿no? Que quizás Dios las tiene soñadas para vos desde siempre, pero es uno el que tiene que dar, ¿qué? El paso. Y en las cosas de Dios tenemos que atrevernos a pasar muchas veces, ¿qué? Vergüenza. Es así. Hay que perder el miedo y a veces se pierde pasando vergüenza, equivocándote. ¿Cuánta gente tiene miedo a qué? A equivocarse. Entonces, por miedo a equivocarse, no habla. Por miedo a equivocarse, no lee. Por miedo a equivocarse, no empieza a tocar un instrumento, ¿verdad? Por miedo a equivocarse, no da su testimonio. Por miedo a equivocarse, entonces, se anula. ¿Sí? Mejor me encierro. Y eso lo único que hace es enfermarte por dentro. ¿Cuántos papás por miedo no le dicen la verdad a sus hijos? Un montón de cosas que tienen que decirles. ¿Sí? ¿Por qué no? Y si se enojan, y si después no me traen los nietos, y si después no sé qué, y si después no sé cuánto, entonces, no, mejor me callo, ¿no? Porque mirá, sí, por miedo a que se enojen mis hijos y no vengan más. ¿Cuántas veces los hijos, por miedo, no le decimos un montón de cosas a nuestros padres? ¿Sí? Para no faltarles el respeto, los falsos respetos humanos. Solamente la verdad te hace qué? Libre. Pero ¿cómo cuesta, no? Vencer el miedo, incluso, a decir la verdad. ¿Cuántas veces, por miedo, sí, no nos atrevemos a decir no, no quiero ir? ¿Sí o no? Sí, sí. Por miedo a que el otro se enoje, por miedo a que el otro te ponga después no sé qué, por miedo a que... Entonces, ¿cómo cuesta vencer los miedos? Y una forma de desproteger la casa son las arenas del miedo, porque el miedo te derrumba. A la primera tormenta que venga sobre tu casa, te derrumba. A la primera...